En huelga de hambre desde el pasado 17 de diciembre, Epi Marín no olvidará este fin de año. Si ese día mi mujer, después de cenar y comer las uvas, supongo, a las 12 y cuarto, llego a la furgoneta y ya directamente a dormir, porque durmiendo se pasa el tiempo donde no te enteras. El médico de Olazzi le realiza un chequeo a diario y acusa ya temblores y escalofríos. El médico ya me ha dicho hoy que piense en dejarlo, ¿no? Pero yo creo que voy a continuar. Tras 40 años en Portland trabajando como palista, la empresa le quiso recolocar en el servicio de limpieza de baños. Es un trabajo tan digno como otro cualquiera, pero yo ese trabajo no voy a aceptar nunca, porque hay dos personas que llevan trabajando 20 años. Considera que la oferta se debe a una revancha por su trabajo sindical desarrollado durante 20 años. Opinión que comparten los tres delegados sindicales de ELA que desde ayer le acompañan en su lucha. La dirección de la empresa ha declinado la invitación para hablar ante nuestras cámaras, pero desde su departamento de comunicación aseguran que no les asiste ninguna sed de venganza contra EpiMarin. Recuerdan que la producción de cemento ha caído un 33% en 2012, que se han visto obligados a plantear un ERE y que tras pactarlo con la mayoría sindical, casi 600 personas se han quedado sin empleo. Y a la espera de esa llamada que desbloquee la situación, este coro de mujeres aplacaba cantando su dolor de estómago.